¿Está ya, hijitos? Claro, el profesor ahí tampoco. Sí, mi hijita, buenos días. Buenos días. De la sesión que vamos a hacer, se va a hacer en el módulo, ¿no? Así es, correcto. Sí, hijita, así es, correcto. Así es. Muy bien, hijitos. A ver, vamos a empezar con la clase, hijitos. A ver, voy a grabar la clase, ya la estoy grabando. Empezamos, hijito. Muy bien. A ver, voy a compartir pantalla, hijitos. Muy bien. A ver, voy a compartir pantalla, hijitos. Muy bien. A ver, empezamos, ya vamos a compartir pantalla. Hijitos, muy bien. Listo, ya está. A ver, hijitos, empezamos, ya. Bueno, ya hablaré con el profesor, ¿no? Porque usted sabe que es un EVI6. Hay que ser recontra puntuales en lo que es para no afectar al otro docente, hijitos. Muy bien, hijitos. A ver. A ver, muchachos, empezamos. Listo. A ver, hijitos. Vamos a empezar, hijitos, entonces, con el tema que vemos en la pizarrita, hijitos. Tenemos el tema 9, que es semejanza de triángulo, hijitos. Entonces, tenemos el tema 9, que es semejanza de triángulo, hijitos. Esto lo hemos visto la semana pasada, hijitos. Lo hemos visto la semana pasada, hijitos. Bien, vamos a continuar con la clase, hijitos. Muy bien. Listo. A ver. Correcto. Seguimos. Ahí está. A ver, hijitos, vamos a hacer este ejercicio número 5, hijitos. El ejercicio 5 es un ejercicio, hijitos, muy interesante, que lo estamos viendo en este momento, hijitos. Entonces, hijitos, dice así. Calcula CE. Calcula CE. Calcula CE. Calcula CE. Si nos dicen que todo helado AF, o sea, todo este helado AF vale 6, ¿verdad? Así dice el ejercicio. Todo vale 6, hijitos. Entonces, muchachos, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. A ver, muchachos. Lo primero que vamos a hacer, hijos, apunten en su cuadernito. Lo primero que vamos a hacer es, hijitos, vamos a aplicar. A ver, voy a bajar el audio. Hijo, hijitos, vamos a aplicar. Aplico el teorema de la bisectriz interior. Hijo, hijitos, aplico el teorema de la bisectriz interior. Ya está. Entonces, estoy aplicando primero el teorema de la bisectriz interior. Hijo, hijitos. Listo. El teorema de la bisectriz interior, hijito, lo hemos visto en clases pasadas y está acá. Dice, A sobre B es igual a M sobre N. O sea, hijitos, esta A sobre esta B es igual a esta M sobre esta N. Hijo, hijitos. Entonces, muchachos, vamos a aplicar el teorema de la bisectriz interior. Dime, hijito. Dime. Disculpe la tardanza. Sí, sí, con el profesor Rivera, me dicen, ¿no? Sí. Sí, no se preocupen. Sí, voy a hablar con el profesor un poquito también para que no se pase, porque no se pase de la hora. Porque ya son nueve y diez prácticamente. Sí, no se preocupen. Voy a hablar con el profesor Rivera que no se pase de la hora. Porque yo siempre, ustedes saben que yo siempre trato de empezar en punto. No se preocupe, hijito. Yo sé que no es culpa de usted. No se preocupe. ¿Quito? Voy a hablar con el profesor a las diez. No se preocupe, hijito. Entonces, hijitos, ya me salió un gallo ya. Hijitos, voy a invertir el triángulo CDF, hijitos. No se preocupe, hijito. Yo voy a hablar con el profesor que procure que su clase acabe en punto, hijito. No se preocupe. No es culpa de ustedes, hijito. No se preocupe. Entonces, jóvenes, tengo el triángulo, y lo voy a invertir, hijito. O sea, tengo el triángulo CDF, hijitos. Y lo voy a trazar así, ¿no? Miren, acá está. Ahí está. Lo he invertido, hijitos. Listo. Este de abajito, este de abajito es el punto E, hijitos. Ojo, lo he invertido. Y como lo he invertido, si ustedes se dan cuenta, este angulito va letita. Este angulito va letita, hijitos. A ver, una pregunta, a ver, para todo el salón de clases, para todos, hijitos, sin excepción. Según la gráfica original, ¿cuánto mide el lado CD? Uno. 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 ¿Cuánto mide el lado DF? Tres. Tres. Correcto. Muy bien. ¿Estás, hijitos? Correcto. ¿Estás, hijitos? Si yo aplico, hijitos... A ver, voy a bajar el audio. Si yo aplico, hijitos, el teorema de la bicentriz interior, que está acá abajito, lo he colocado en la nube azulita. Yo digo, hijitos, si lo aplicamos el teorema de la bicentriz interior, yo diría que este 1 sobre este 3, ¿sí? Va a ser igual, hijitos, a CE, y acá coloco CE, sobre EF, hijitos, sobre EF, ¿sí? Repito, estoy aplicando el teorema de la bicentriz interior que hemos visto en clase pasada, ¿sí? Lo estoy aplicando en el triángulo CDF, hijitos. Jóvenes, ¿qué más? Vamos a aplicar la técnica de la doble K. ¿En qué consiste, hijitos, la técnica de la doble K? Que en el numerador le pongo K, y en el denominador también le pongo K. Profesor, ¿y para qué hace eso usted? Yo hago eso, ¿para qué? Para hacer que CE, o sea, este lado CE, mida K, ¿sí? O sea, el lado CE mida K, y el lado EF, a ver, pregunto, ¿y el lado EF cuánto me diría? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuánto me diría el lado EF? Si el lado CE mide K, ¿cuánto me diría el lado EF? 3K. Así es, correcto. Entonces, hijitos, EF midiría 3K, ¿sí? Y si lo llevo a la gráfica de arriba, CE, este segmento valdría K, y EF valdría 3K, ¿sí? Y si lo llevo a mi gráfica original, CE, o sea, esta partecita de acá, que lo estoy colocando de verde, vale K. Y esta partecita, EF, ¿cuánto vale EF, hijitos? 3K. 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 Listo. Entonces, hijitos, acabo de hacer, acabo de aplicar el teorema de la bicicletriz interior. Pero ahí no acaba. Vamos a aplicar ahora, y voy a colocar una línea divisoria para que me puedan entender. Hijitos, vayan copiándole en su cuadernito, en su guía, en su guía nueva. 2K. Voy a aplicar ahora semejanza de triángulos, ¿ya? Voy a aplicar ahora semejanza de triángulos, ¿sí? Y lo voy a aplicar en dos triángulos. Lo voy a aplicar en el triángulo ABC, que lo voy a colocar de color azul. Y el otro triángulo va a ser el triángulo EDC. Hijitos, entonces, miren, miren, hijitos. A ver, voy a dibujar el primer triángulo de color azul. Ahí está, miren, listo. Este es A. Este es B. Este es C. Y voy a dibujar mi otro triángulo rojo. Miren, también lo voy a dibujar. Ahí está. Donde este va a ser E. Este va a ser D. Y este va a ser C. ¿Hijitos? Hijitos, una pregunta al salón de clases. A todo el salón de clases. Si este angulito que estoy dibujando con color rojito, si este angulito le pongo alfa. ¿Ya? Y acá también, por lo tanto, este angulito C vale alfa. No, acá está, miren, alfa. Una preguntita al salón de clases. ¿Cuánto vale este angulito de acá que estoy colocando acá con color rojo? ¿Alfa? Claro. Alfa. Correcto. Entonces, hijitos, ¿qué significa? Que este angulito de acá, que estoy remarcando en la gráfica de la derecha, de color rojito, también mide alfa. ¿Está bien? Entonces, mide alfa. A ver, otra preguntita al salón de clases. Quiero que miren el triángulo ABC. ABC. Una pregunta. ¿Cuánto mide el ángulo B? Tita. 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 Entonces, hijitos, este ángulo B, que está acá arribita, mide tita. Ahí está. Lo estoy colocando de verde, mide tita. Otra pregunta. Quiero que miren ahora, en la gráfica original, acá, donde está el cursor. Quiero que miren el triángulo CED. ¿Sí? Una pregunta. ¿Cuánto mide el ángulo D? Tita. Tita. Así es. También mide tita, correcto. También mide tita, acá está. Apúntenle su cuadernito, en su guía. Otra pregunta. Sigo. ¿Cuánto mide, en la gráfica original, el lado BC? Dos. 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 ¿Cuánto mide, en la gráfica original, el lado CD? Uno. 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 Correcto. ¿Cuánto mide, en la gráfica original, CE? O sea, esto. ¿Cuánto mide CE? K. Correcto. Muy bien. Mide K. Correcto. Entonces, hijitos, mucha atención, ma. Por favor. Y por favor, si alguien no entiende, con toda confianza me pregunten. Yo, la semana pasada, les enseñé un caso de semejanza. Y lo pueden revisar. El caso uno. La semana pasada vimos un caso de semejanza. ¿Qué les dije? Les dije, la semana pasada, que basta que dos triángulos tengan dos ángulos iguales, para que los dos triángulos sean semejantes. Y el signo de semejanza, les enseñé que era como una cejita. Ahí está. Entonces, yo les pregunto al salón de clases. ¿En estos dos triángulos existen dos ángulos iguales, sí o no? A ver, ¿qué dicen ustedes? Sí. ¿Cuáles son esos ángulos iguales? Tita y alfa. Así es. Tita y alfa. Muy bien. Es el ángulo tita, que está de color verde, y el ángulo alfa, que está de color rojo. Entonces, por lo tanto, como sí existen dos ángulos iguales, por lo tanto, sí se cumple el caso uno de semejanza. En otras palabras, el triángulo ABC azul es semejante al triángulo EDC rojo. Dígitos, los dos son semejantes. Entonces, por lo tanto, ustedes recordarán, yo dije la semana pasada lo siguiente, ¿no? Ustedes recordarán. Yo dije así. Como sí son semejantes, yo dije que este 2 se relaciona con este 1. O sea, yo digo 2 entre 1. Es igual a este lado de acá, que lo voy a colocar AC, sobre este lado de acá. Pregunto, ¿pero cuánto mide el lado ECE? A ver, ¿cuánto mide el lado ECE? ¿Quién me dice? Ahí está. Así es. S-E-M-I-D-K. Así es. S-E-M-I-D-K. ¿Verdad? S-E-M-I-D-K. Ahí está, está con color verdecito. A ver, hijitos, una preguntita. Esto es papayita. 2 entre 1. 2. La K que está dividiendo, pasa a dividir. Por lo tanto, pregunto, ¿cuánto queda AC? A ver, ¿cuánto queda AC? 2-K. 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 Así es. Correcto. Y repito, ¿por qué? Si algún alumno no se da cuenta, repito. 2 entre 1 es 2. La K que está dividiendo, pasa a multiplicar. Por lo tanto, va a quedar que AC es igual a 2-K, hijitos. Entonces, hijitos, acabamos de descubrir, y lo voy a borrar y lo voy a colocar de color verde. Acabamos de descubrir que AC vale 2-K. Entonces, hijitos, si voy a la gráfica original, AC, este angulito, o perdón, este lado de acá, vale AC, vale 2-K. Ahí está. Muchachos, el ejercicio dice que AF vale 6. A ver, yo ya sé que AF vale 6. El ejercicio me lo da como dato. Pero una pregunta, hijitos. Una pregunta a todo el salón. Pero AF, A, desde A hasta F, no es la suma, no es la suma, así es. A ver, atención, para que todos me entiendan. Pero AF no es la suma de 2-K más K más 3-K. Sí, sí. Igualamos a 6. Se iguala a 6. Hijitos, entonces, hijitos, pregunto. 2-K más K más 3-K, ¿cuánto es? 6-K. Hijitos, y una preguntita. Por lo tanto, facilito. Por lo tanto, ¿cuánto es K? 1-K. 1-K. Entonces, hijitos, si K vale 1, pregunto. Si K vale 1, ¿cuánto vale 3-K? 3-K. ¿Cuánto vale K? 1-K. ¿Y cuánto vale 2-K? 2-K. Y, ojo, hijitos, el ejercicio me pide, calcula CE. A ver, entonces, pregunto al salón de clases. ¿Cuánto vale el segmento CE? 1-K. 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 Entonces, hijitos, la respuesta correcta sería la alternativa A1. ¿Se entendió, muchachos? ¿Se entendió, hijitos? ¿Está claro como el agua? Sí, claro como el agua. Muy bien. Repito, este ejercicio lo he hecho en dos partes. En la primera parte he aplicado el teorema de la bicicletriz interior. Y en la segunda parte he aplicado la semejanza de triángulo, hijitos. Un poquito largo, sí, pero recontra facilito. ¿Alguien del salón tiene alguna duda? Primero ve. ¿Alguna inquietud? Hijitos, ¿alguien del salón se entendió? ¿Está claro como el agua? Claro. Listo. Muy bien. Paso entonces ahora al ejercicio 6. A ver. El ejercicio 6 se hace recontra rapidito. Para eso, hay algunas propiedades de la semejanza que he colocado acá. Lo he colocado acá. ¿Sí? He colocado en este caso dos propiedades. La A y la B. Y el ejercicio es el de arriba. A ver. Por una cuestión de observación, pregunto. ¿Qué propiedad me sugieren que aplique? ¿La A o la B? La B. La B. Claro, la B. La B. Definitivamente la B. Porque la B es bien parecida a mi ejercicio. Bien parecida. Dice que si se cumple la propiedad B, aplico esta fórmula. Que estoy encerrando con un círculo azul. Hijitos. Entonces, la fórmula dice así. Dice A, o sea, esta A por B sobre A más B. Hijitos, si yo observo bien mi ejercicio y lo comparo, B vendría a ser 8. Definitivamente B es 8. Eso no tengo dudas. Pero una pregunta. ¿Mi ejercicio me da el valor de A? ¿Sí o no? No. A no me da. Entonces, hijitos. El valor de A no lo tengo. Entonces, hijitos. Debo hallar el valor de A. Entonces, vamos a hallar primero A. A ver, debo hallar A. A ver. Vamos a imaginar que este es el triángulo. Esto se me ocurre el triángulo J, P, Q. Hijitos. Y acá hay 90 grados. Una pregunta al salón de clases. Este de acá, le doy una pista. Este vendría a ser la hipotenusa. Hijitos. Este vendría a ser la hipotenusa. El de acá vendría a ser el cateto 2. Y A vendría a ser el cateto 1. Una pregunta al salón de clases. Si quiero hallarle el cateto 1 y tengo el valor de la hipotenusa que es 10 y tengo el valor del cateto 2 que es 8, ¿qué me aconsejan aplicar? ¿Teorema de Pitágoras? Así es. Y Pitágoras. Correcto. Entonces, hijitos, voy a aplicar el famoso teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 2 al cuadrado. Así es. Correcto. Entonces voy a decir lo que me ha dicho Toribio. Es hipotenusa al cuadrado. Voy a aplicar lo que Toribio me ha dicho. Es igual al cateto primero al cuadrado más el cateto segundo al cuadrado. A ver, Toribio. Tú mismo. Toribio, ayúdame. Reemplazamos. ¿Cuánto vale la hipotenusa, Toribio? 10. Entonces sería 10 al cuadrado. ¿El cateto 1 cuánto vale, Toribio? No sabemos. Es A. Ya le voy a poner A, correcto. Entonces Toribio sería A al cuadrado más. Toribio, ¿cuánto vale el cateto 2? 8. 8 al cuadrado. Toribio, tú mismo. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 100. 100 es igual a A al cuadrado. Toribio, ¿cuánto es 8 al cuadrado? 64. Correcto. Toribio, tú sabes que el 64 que está sumando pasa a restar. Toribio, ¿cuánto es 100 menos 64? A ver, Toribio, ¿cuánto es 100 menos 64? A ver, Toribio. Correcto. Entonces Toribio, va a quedar 36 es igual a A al cuadrado. Te pregunto, Toribio, ¿qué valor es A para que elevado al cuadrado resulte 36? 36. Correcto. Entonces, hijitos, Toribio ha respondido de manera excelente. Por lo tanto, A es 6. Muy bien, Toribio. Toribio, acá está la lista. Déjenme colocar notas de orales. Entonces, hijitos, Toribio me acaba de decir y me acaba de hallar que A es 6. Entonces, hijitos, A, esta A es 6. Acá está, lo estoy colocando de color verde en la figura original. Entonces, muchachos, como ya tenemos el valor de A, hijitos, tranquilamente podemos aplicar la propiedad de la semejanza. ¿Sí? Ya podemos aplicar la propiedad de la semejanza. Que lo voy a volver a copiar. ¿Ya? Que está acá. No, acá está, acá está. Sí, acá está. Lo voy a copiar. Dice, X es igual a A por B sobre A más B. ¿Quiénitos? Lo he copiado, por si acaso. A ver, en mi ejercicio, como ven, X no es X. X es Z. Entonces, le pongo Z. Voy a preguntar, a ver, a Jimena. Jimena, activa el tuadio, por favor. Jimena, activa el tuadio. Jimena, no está Jimena. Aldana Valverde, active el tuadio, por favor. No está Jimena, le pondré falta a Jimena, entonces. Jimena Cerrero no está. A ver, Aldanita, usted, ¿me escucha, Aldanita? Sí. Aldanita, según el ejercicio, ¿cuánto vale A? Seis. ¿Cuánto vale B? Ocho. Ah, entonces acá también reemplazo, seis más ocho. Aldanita, seis por ocho. Seis por ocho. Sí. Cuarenta y ocho. Sí. Seis más ocho. Catorce. Aldana, ¿se puede simplificar, sí o no? Sí. Claro, ¿qué le saco? Mitad. Mitad de cuarenta y ocho y de catorce, cuénteme, por favor. Veinticuatro. ¿Y? Siete. Aldana, veinticuatro y siete se puede simplificar o ya no? Ya no. Correcto. Por lo tanto, set, hijitos, vale veinticuatro sobre siete. Hijitos. Que es justamente lo que me pide el ejercicio. El ejercicio me pide hallar Z, por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Veinticuatro sobre siete. Chicos, de primero B, ¿se entendió alguna duda? ¿Está claro con el agua? Claro. Hijitos, ¿se entendió? A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Se entendió? Sí. ¿Está claro? Sí. Perfecto, muy bien. Sí, profesor. Entonces, hijitos, pasamos ahora al siguiente ejercicio. El ejercicio siete. Miren acá. A ver. En el ejercicio siete hay más propiedades de la semejanza. A ver, pregunto al salón. Según mi ejercicio, que ven a la izquierda, ¿qué propiedad me aconsejarían aplicar? La D. La D. La D. La D. La D. Así es. Voy a aplicar. Entonces, hijitos, voy a aplicar. Apúntenle su guía. Voy a aplicar la propiedad. Perdón. Voy a borrar acá. Voy a aplicar la propiedad D. ¿Hijitos? Les doy un adelanto. Les doy un adelanto para que puedan hacer su práctica domiciliaria de esta semana. La propiedad E. La van a aplicar en su ejercicio cinco de su práctica domiciliaria de esta semana, hijitos. Les doy un adelanto. Repito. La propiedad E. Aplíquenlo en el ejercicio cinco de su tarea domiciliaria que van a presentarme este domingo, hijitos. Entonces, no se olviden. Les doy un dato importante para la propiedad, perdón, para el ejercicio cinco de su tarea de esta semana que tienen hasta el día domingo para presentarlo. Apliquen la propiedad E, hijitos. Pero hoy día vamos a aplicar la propiedad D, hijitos. Y la propiedad D dice que debo aplicar esta fórmula. La fórmula es esta. X es igual a la raíz cuadrada de A por B. Hijitos. Muy bien. Hijitos. Dice el ejercicio, el ejercicio, hijitos, me pide hallar X. Y dice el ejercicio que B, D, S es un cuadrado. Entonces, B, D, S es un cuadrado. Una pregunta a todo el salón de clases. ¿En un cuadrado los lados son iguales o no? ¿Qué dicen? Sí. Los lados son iguales. Claro. Así es. En un cuadrado los lados son iguales. Por lo tanto, hijitos, D, E también vale X. C, E también vale X. B, C también vale X. Entonces, hijitos, vamos a aplicar, por lo tanto, definitivamente vamos a aplicar la propiedad D. O sea, esta propiedad la vamos a aplicar. A ver, una pregunta al salón de clases. Por comparación. Este es X igual. La fórmula es esta. Raíz cuadrada de A por B. Una pregunta al salón de clases. A. A es el de acá. Este segmentito es A. Pregunto. En mi ejercicio original, ¿quién es A? Tres. Tres. Ah, ya. Entonces, apúntale en tu guía, en tu gráfica, en tu cuadernito. Este es A. Entonces, acá coloco tres. Pregunto. En mi ejercicio original, ¿quién es B? Esta B. Seis. Ah, ya. Entonces, hijitos, coloco en mi ejercicio original, coloco que este es B. Ahí está. Entonces, B es tres. Ah, perdón. Seis. Me corrigo. Seis. Una pregunta al salón de clases. ¿Cuánto es tres por seis? Dieciocho. 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 Repito. En lugar de colocar dieciocho, voy a colocar nueve por dos. Profesor, disculpe. ¿Por qué coloca nueve por dos? Porque nueve por dos es dieciocho. ¿Sí? ¿Y qué más? Miren lo que voy a hacer. Lo voy a separar. Raíz cuadrada de nueve por dos, lo voy a separar así, miren. Lo voy a separar por partecitas. O sea, acá voy a colocar nueve y acá voy a colocar dos. Una pregunta al salón de clases. Raíz cuadrada de nueve. Tres. 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 Y la raíz cuadrada de dos, lo bajo nada más. Lo bajo nada más, hijitos. Entonces, hijitos, me va a quedar que X es igual a tres por raíz cuadrada de dos. Pregunto, ¿cuál es la alternativa correcta entonces? La A, la B, la C, la D. La A. Correcto. Entonces, hijitos, la respuesta correcta es la A. Jóvenes de primero B, ¿se entendió? ¿Qué dicen? ¿Se entendió, hijitos? Correcto. Muy bien. Papayita. Muy bien. Correcto. No se olviden, insisto, antes de pasar a la ocho, lo recalco, lo resalto, lo reincido, que para desarrollar ustedes el ejercicio cinco de su práctica domiciliaria, apliquen la propiedad E, ¿sí? Que es la misma fórmula, es la misma fórmula. X es igual a raíz cuadrada de A por B, hijitos. Muy bien. Bien, hijitos, pasamos a la ocho, que es recontra papayita, y que lo vimos la semana pasada, lo vimos la semana pasada, y lo voy a colocar, lo vimos la semana pasada en el ejercicio cuatro. La semana pasada, en el ejercicio cuatro, que estoy mostrando en la pantalla, les enseñé una propiedad y una formulita. Entonces, vamos a volver a aplicar en un nuevo ejercicio, que es el ejercicio ocho, que también está en su guía. A ver, ¿quién me dice del salón de clases, y si lo gusta leer, lo puede hacer, cuál es esa propiedad que les enseñé la semana pasada, para hacer este ejercicio? A ver, voy a preguntar, a ver, a Burgos. Burgos, ¿cuál es esa propiedad que se puede aplicar? Te escucho. Activa tu audio, Burgos, please. Ya. Dime, ¿cuál es esa propiedad que les enseñé la semana pasada? Si quieres leerlo, lo puedes leer, no hay ningún problema. A ver, Burgos. Mi profesor no lo escucha. Burgos, ¿no me escuchas? Burgos. Pero me estás respondiendo, significa que sí me escuchas. Poquito, mamá. Ah, ya, pero sí me escuchas. Burgos, te repito la pregunta. Burgos, ¿cuál es la propiedad que les enseñé la semana pasada, en el ejercicio cuatro, para desarrollar este problema? A ver. La semana pasada, en el problema cuatro, en el ejercicio cuatro, les enseñé una propiedad, inclusive lo escribí. Estoy seguro que lo has escrito. A ver, Burgos, dime. Si gustas, léelo, la propiedad. A ver, Burgos, te escucho. Profesor. Dime. Yo lo tomé captura, y como mi sergado decía que estaba muy lleno, de la nada se eliminó la imagen. Ya. Bueno, hijitos. A ver, hijitos. Un consejo de amigo. Un consejo de amigo. Tómenlo como amigo. Hijitos. Las capturas de pantalla a veces uno lo puede eliminar por error, involuntariamente. Les aconsejo que lo escriban en su cuaderno, hijitos. Para eso ustedes tienen un cuadernito. Ustedes tienen su guía misma, hijitos. Porque yo también me pasa. A veces tomo pantalla, tomo captura de pantalla, y lo borro, ¿no? Para desocupar mi celular. Entonces, hijitos, cópienlo en su cuadernito, hijitos. A ver, entonces voy a preguntar a otra persona que si lo haya copiado. A ver, voy a copiar. A ver, a Emily. A ver, Emily. Emily, ¿cuál es la propiedad? Cuéntanos. Si quieres, léelo. No hay ningún problema. Emily, te escucho. ¿Puedes escuchar? ¿Se me escuchó? Sí, sí te escucho. Sí. Ya. En la propiedad se me alcanza. Como si se cumple la condición. Ya. ¿Qué dice la propiedad? Bueno. La semana pasada lo dicté. Lo escribí, inclusive. ¿Cuál es la propiedad, Emily? Tengo tres lados en los triángulos que comparten un lado. A ver, espera, espera. Tengo tres lados. Ahí le falta una palabrita. Tengo tres lados que hijita. En dos triángulos. Paralelos. Dice, tengo tres lados paralelos. Así es. ¿Qué más, Emily? En dos triángulos. En dos triángulos que comparten un lado. Por un lado en común. Un lado en común. Así es. Que comparten un, y lo voy a colocar de color rojo, un lado en común. Señorita Emily. Emily, si se cumplía esta propiedad, ¿cuál era la fórmula? A ver, dícteme la fórmula, por favor. X es igual a A por B sobre A más B. Correcto, muy bien, Emily. Correcto, muy bien. Gracias, hija. Excelente. Estés, hijitos. Emily Rivera me ha dictado la propiedad que nosotros les enseñamos la semana pasada. Dígitos, por eso, hijitos, un consejo de amigos es recontraimportante apuntar todo lo que el profesor escribe en la pizarra. Dígitos, todo. Exacto, porque nos olvidamos, miren, nos olvidamos, lo borramos por error. Entonces, hijitos, siempre copiar, hijitos. Y recuerden que la clase yo lo grabo, hijitos. Muy bien. Entonces, hijitos, vamos entonces a ver si es que se cumplen estas condiciones. En primer lugar, dice tres lados paralelos. A ver, los tres lados paralelos, lo voy a volver a marcar, están acá. Miren, este es el primer lado paralelo. Acá lo estoy dibujando de azul. Acá va el primero. Acá va el segundo. Y acá está el tercero. Entonces, se cumple que hay tres lados paralelos. Segunda condición. Debe haber dos triángulos. Acá está. Miren, el primer triángulo es el triángulo ABC. Entonces, hijitos, el primer triángulo es el triángulo ABC. Y el segundo triángulo, hijitos, es el triángulo DCA. O sea, el triángulo DCA. Por lo tanto, sí se cumple que hay dos triángulos. Y la tercera condición es, y acá está, que comparten un lado en común. A ver, pregunto al salón. Estoy repasando lo que hice la semana pasada. ¿Cuál es el lado en común que comparten? Ace. Así es. Es el lado ace. Y lo voy a remarcar, miren. El lado en común que comparten es ace. Ahí está. Hijitos, lo he colocado de color negrito. Lo he remarcado más en negrito. Conclusión. Sí se cumple la propiedad. Hay tres lados paralelos. Hay dos triángulos. Y además comparten un lado en común. Hijitos. Entonces, hijitos. Vamos a aplicar entonces, hijitos, la propiedad. Sí, vamos a aplicar la propiedad. La propiedad es esta, ¿no? Y lo voy a colocar la fórmula. X es igual a A por B sobre A más B. A ver, hijitos. A ver, Chiara García, active el salario, por favor. Carita, activa todo, hijita, para que tengas tu nota. Carita. Listo. Carita. ¿Quién es A? Ocho. Correcto. A es ocho. Tienes razón. ¿Quién es B? Tres. Correcto. B es tres. Tienes razón. Carita, ayúdame. Carita, una preguntita. Ayúdame. Ocho por tres. Veinticuatro. Y ocho más tres. Once. Carita, ¿se puede simplificar, sí o no? No. ¿Se puede simplificar? No. Correcto. Entonces, hijitos. Excelente. Entonces, hijitos. La respuesta correcta sería veinticuatro sobre once. Muy bien, Chiara García. Excelente. Jóvenes de primero B. Sería la alternativa P. B. ¿Alguna duda, hijitos? ¿Se entendió? ¿Está claro como el agua? Sí. A ver, escucho opiniones. ¿Se entendió? Claro como el agua. Listo. Muy bien. Hijitos. Según la guía, según la guía nueva que tienen ustedes, ¿alguien ha recogido su guía nueva? Yo. Sí. Listo. Perfecto. Según la guía nueva, hijitos, según la guía nueva, el ejercicio es hasta el ocho, ¿verdad? Entonces, pero voy a hacer un ejercicio más que me pareció un poquito complicado. Entonces dije, lo voy a hacer para que los alumnitos les ayude a hacer también su práctica domiciliaria. Voy a hacer este ejercicio, que también esté en la práctica domiciliaria, ¿sí? A ver, hijitos. Porque me pareció un poquito complicado. Dije, lo voy a hacer para ayudar a mis alumnos a que aprendan más. A ver, hijitos. Lo voy a hacer. Dice, en el triángulo, G es varicentro. Acá está, ¿no? G es varicentro. Bueno, yo en el tema 7, junto con ustedes, desarrollé puntos y líneas notables. Yo les dije la semana que hicimos este tema, que el varicentro, y si gustan, apunten, hijitos, el varicentro es el punto de intersección, el punto de intersección de las tres medianas, ¿sí? Ahí está. Significa, entonces, hijitos, que, miren, lo voy a dibujar de color verde. Acá tengo una mediana. La mediana 1. Tengo la mediana 2. Lo estoy dibujando de verde. Y tengo la mediana 3. Ustedes saben que la mediana, y además, en mi gráfica de arriba, la mediana viene a ser esta, hijitos. Miren, miren, lo estoy dibujando también de verde. Miren, acá está la mediana. Punto. Acá está. Acabo de dibujar la mediana verde en mi ejercicio de arriba. Hijitos. Y, hijitos, a este puntito de acá, y lo voy a colocar de color rojito, este puntito de acá lo voy a llamar el punto J. Hijitos, ahí está. Además, yo les enseñé, hijitos, se acordarán ustedes, yo les enseñé que la mediana, la mediana verde, lo divide al lado en dos partes iguales. O sea, este lado va a ser igual a este lado. Este lado con dos rayitas va a ser igual a este lado con dos rayitas. Y este lado con un circulito va a ser igual a este lado con circulito. Y, hijitos, si aplico lo mismo en mi ejercicio de arriba, y sabiendo que el lado AC, y ustedes lo ven en la pantalla, el lado AC mide X, ahí está, ¿no? Entonces, por lo tanto, este lado de acá va a ser igual a este lado de acá, de las líneas rojitas. Entonces, pregunto al salón de clases, si AC, todo AC mide X, ¿cuánto mide cada línea rojita? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuatro? ¿Y quién me dice? No. No. Repito, si todo AC mide X, ¿no? Porque todo AC, ustedes lo ven en la pantalla de arriba, AC mide X, ahí está, ¿no? Y sabemos que la mediana verdecita, ojo, la mediana BJ, ojo, BJ es una mediana, ¿no? Y hemos dicho, hijitos, que la mediana corta al lado en dos partecitas iguales, que lo estoy colocando acá con una línea roja. Entonces, este ladito de acá, donde está el cursor, va a ser igual a este lado de acá. Ah, hijitos, a ver, quiero que me entiendan. Lo hago acá. Si este es A, si este es C, si todo esto es X, y si lo parto en dos, ¿cuánto es esto de acá? ¿Quién me dice? ¿X entre 2? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y este es X entre 2, y esto será X entre 2, ¿verdad? ¡Claro! Porque es la mitad de X, y la mitad de X es X entre 2. ¿Está bien, hijitos? ¡Claro, X entre 2! ¡Muy bien! Entonces, hijitos, a ver, a ver un ratito, esta J lo voy a dibujar mejor a la izquierda. Acá está. Y lo voy a hacer mejor de color azul para que no se confunda, hijitos. Ahí está. Listo. Hijitos, quiero que miren bien el ejercicio. Dice además el ejercicio, y ustedes lo ven acá, que GE es paralelo a AC. GE, o sea, este lado azul, GE es paralelo a AC. Lo estoy dibujando también de azul. Ahí está. GE es paralelo a AC. Son paralelos. Ya sabemos que son paralelos, ¿no? Paralelos que mantienen la misma distancia, que nunca se cruzan, etc. Entonces, hijitos, como son paralelos, yo puedo afirmar con toda seguridad que este angulito de acá, que lo estoy dibujando de color azul, que lo voy a colocar, por ejemplo, lo voy a colocar el ángulo alfa, este angulito va a ser igualito, va a medir lo mismo que este ángulo de acá. ¿Sí? Apunten en su guía. Entonces, este angulito también va a valer alfa. ¿Sí, hijitos? Y además, hijitos, vamos a suponer que este ángulo que lo voy a dibujar con color amarillito, este ángulo de acá, de arribita, lo voy a colocar, que es el ángulo tita, hijitos, lo estoy colocando de color amarillito. ¿Se ve el amarillito? ¿Se ve el tita amarillito? Sí. Listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, hijitos, vamos a aplicar semejanza de triángulos. A ver. Vamos a aplicar semejanza de triángulos. Pero antes de eso, antes de aplicar la semejanza de triángulos, yo también les enseñé, y lo pueden revisar en su guía, en su guía del tema que vimos puntos notables, les enseñé que toda mediana, y lo voy a colocar para que no te olvides, en toda mediana, miren, lo estoy escribiendo para que no te olvides, tú también apúntalo, en toda mediana, coma, el segmento más grande, el segmento más grande, es el doble, y lo voy a colocar de rojo para que no te olvides, es el doble del segmento pequeño. Apúntalo. Tiene, yo todo lo apunto, para que tú también lo apuntes y no te olvides y lo coloques en tu guía. Ahí está. Repito, en toda mediana, el segmento más grande es el doble del segmento pequeño. ¿Hijitos? Entonces, hijitos, si aplicamos esa propiedad de las medianas que sí les he enseñado, ustedes revisen sus apuntes, revisen su guía anterior, y yo les dije que en toda mediana, el segmento más grande es el doble del segmento más pequeño. Entonces, ¿qué significa, hijitos? Significa, hijitos, que lo voy a colocar de color negrito. A ver, significa que este segmento más grande, donde está el cursor, es el doble, o sea, le voy a colocar 2K, es el doble del segmento más pequeño. Significa que si el segmento grande mide 2K, el segmento pequeño mide K. ¿Dijitos? Repito. Aplicando la propiedad, el segmento más grande es 2K y el segmento pequeño es K. ¿Dijitos? Entonces, hijitos, si aplico esa propiedad, si aplico esta propiedad, si lo aplico en mi ejercicio de arriba, yo puedo decir que BG, BG vale 2K, lo estoy colocando de verde, y GJ vale K. ¿Dijitos? A ver, lo voy a encerrar en un círculo para que se pueda ver más claro, ¿dijitos? Entonces, repito, BG vale 2K y GJ vale K. ¿Dijitos? Hasta ahí, ¿alguna preguntita, hijitos? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Se entendió. ¿Qué dicen los demás? A ver. ¿Qué dicen los demás alumnos? Perfecto. Vamos a aplicar, hijitos, semejanza de triángulos en estos dos triangulitos. A ver, les voy a explicar, tengo el segmento, o perdón, tengo el triángulo BGE y tengo acá a la derecha el triángulo BJC. Lo voy a dibujar rapidito, miren, ahí está, lo voy a dibujar lo más parecido que pueda. A un ratito voy a borrar acá, ya está. Miren, hijitos, voy a dibujar los dos triángulos, rapidito, ahí está. Acá también el otro triángulo lo dibujo. Sí, miren, quiero que miren bien, por favor, las figuras. ¿Ya? Voy a colocar ahora sus vértices. Este es JBC. Ah, perdón, este es el más chiquito, disculpen. Este es el más chiquito. Entonces voy a colocar acá GBE. Y este es el más grande, que es el triángulo BJC. Ahí está. Este es el triángulo chiquito y este es el triángulo grande. A ver, quiero, hijitos, que todo el salón mire, por favor, que todos miren el triángulo BGE, que es el triángulo chiquito de arriba. Si ustedes observan, este angulito G, a ver, ¿quién me dice este angulito G cuánto vale? Alfa. 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 Correcto. Hijitos, otra pregunta. ¿Cuánto vale el angulito B? Tita. 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 Acá está, lo estoy colocando de amarillito, tita. Hijitos, mírenlo bien, ¿cuánto vale helado BGE? Dos K. Dos K. Ahí está. ¿Cuánto vale helado GE? Cuatro. Cuatro. Correcto. Muy bien. Ahora pasamos al otro triángulo, al triángulo grande, al triángulo BJC. A ver, pregunto, ¿cuánto vale el ángulo J que está acá? Tres K. Alfa. 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 A ver, a ver, he preguntado el ángulo J. ¿Cuánto vale? Alfa. Alfa. Correcto. ¿Cuánto vale el ángulo B? El de arriba. Tita. 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 Correcto. Hijitos, ¿cuánto mide, quiero que lo miren bien, por favor, cuánto mide el helado JC? X sobre 2. X sobre 2. X sobre 2. Correcto. X sobre 2. Y ahora quiero que lo miren bien, ¿ah? ¿Cuánto mide el lado BJ? Tres K. Tres K. Así es, tres K. ¿Por qué tres K? Porque, hijitos, B, que está acá donde está el cursor hasta J, es la suma de dos K más K. Hijitos, si dos K más K es tres K. Hijitos. A ver, hijitos. Yo les enseñé la semana pasada, lo recalco, el famoso caso 1, de semejanza. Y yo les dije que el caso, yo les dije que el caso 1... A ver, un ratito, hijitos, me están llamando, un ratito, hijitos. A ver, a ver, hijitos, hijitos, regálenme un minutito, hijitos, ya, me están llamando urgente, la verdad, mi mamita, regálenme un minutito, ya, se los ruego, hijitos. Un minutito regálenme, por favor. ¿Qué fue? Un minutito regálenme, por favor. 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 Gracias. Gracias. ¿Estamos acá, hijitos? ¿Estamos vivos? Sí. Mil disculpas por la interrupción. Una urgencia. Mi mamita me llamó, la verdad, urgente. Tuve que bajar. A ver, hijitos. Me quedé acá. Yo les expliqué la semana pasada de que sí se cumple el caso 1, hijitos. Ahora, voy a echarme alcohol. Siempre es bueno echarse alcohol porque he agarrado algo. Hijitos, un ratito. He agarrado una cosa, me han entregado, así que ya está. Por esto del coronavirus. Ya está, ahora sí, ya está. A ver, hijitos. Sigo. Yo les dije la semana pasada que el caso 1, para que se aplique el caso 1 de semejanza, era necesario que existan dos ángulos iguales. Pregunta al salón de clases. En estos dos triángulos azules que he dibujado, ¿cuáles son los dos ángulos iguales que sí existen? Alfa y tita. Alfa y tita. Correcto. Alfa y tita. Correcto. Entonces, hijitos. Como sí existen dos ángulos iguales, por lo tanto, hijitos, sí se puede aplicar, hijitos, sí se puede aplicar el caso 1 de semejanza, hijitos. Entonces, hijitos, ¿qué se hace? Facilito, miren. Vamos a igualar 2K, lo voy a igualar sobre 3K. Entonces, acá coloco 2K sobre 3K, hijitos. Esto va a ser igual, hijitos. Observen. Venga. A ver, pregunto. El 4, ¿con quién lo relaciono? A ver, ¿quién me dice? X sobre 2. Así es. X sobre 2. Correcto. Ahí está. Correcto. Hijitos, a ver, esto ya es álgebra, álgebra con el profesor Oscar. Ustedes saben, hijitos, que la K con la K se van, ¿no? Ustedes saben, hijitos, que la K con la K se van. Ustedes saben también que debajo del 4 hay un 1, ¿verdad? A ver, hijitos, esto se va a quedar así, va a quedar 2 tercios. ¿Podemos hacer extremos y medio? Justo, me leyó la mente. Vamos a hacer extremos y medios y como ustedes ya están en primero y secundaria y también ustedes están ya en el tercer bimestre, vamos a hacer de frente extremos y medios. Pregunto a todo el salón, 4 por 2, 8, 8, 8 sobre X. Y 1 por X, X. Hijitos, y pregunto al salón de clases, ¿cuánto vale X? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿cuánto vale X? A ver, ¿quién me dice? 12. 12. 12. 12. Así es, hijitos, muy bien. Entonces, hijitos, X vale 12, sería alternativa B. Hijitos, ¿se entendió? ¿Está claro como el agua? Ustedes dirán. ¿Se entendió el ejercicio número 9? Sí, está claro. Perfecto. Hijitos, mis hijitos. Entonces, muchachos, a ver, este ejercicio, hijitos, yo lo he hecho, ¿por qué? Porque si ustedes observan bien su guía, este ejercicio no está en la práctica de clase, pero sí está en la práctica domiciliaria. ¿Lo he hecho por qué? Porque cuando revisé la práctica domiciliaria, porque siempre lo reviso cuando hago, cuando preparo mis clases, me di cuenta que estaba un poquito complicado. Entonces dije, lo voy a hacer durante la clase de Zoom, ¿para qué? Para que mis alumnos no tengan dificultad durante el desarrollo de su práctica domiciliaria. Y además, porque en el examen que van a dar ahorita hasta las 11 de la mañana, pongo un ejercicio parecido y van a saber ya cómo hacerlo. Hijitos, entonces, por esa razón que lo he hecho este ejercicio que corresponde a la práctica domiciliaria, hijitos. Pero como ven, no está difícil, está facilito, hijitos. Pero ¿alguien tiene alguna duda, hijitos? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Con toda confianza, hijitos. Perfecto, hijitos. Muy bien. Entonces, hijitos, a ver. Entonces, hijitos, a ver. Antes de activar el examen que van a dar hasta las 11 de la mañana, hijitos, de primero B, no se olviden que su tarea, su tarea está acá, hijitos, acá está su tarea de esta semana, tarea décimo, tercera fase virtual, semana 2, hijitos, tarea, décima, tercera fase virtual, semana 2. ¿Hasta cuándo hay plazo? No se olviden, hay plazo hasta este domingo, ¿ya? Hay plazo hasta este domingo para presentar su tarea, hijitos. Hay plazo hasta este domingo para presentar su tarea, hijitos. Bien. Bueno, hoy día he estado revisando de otros grados en primaria, hoy día voy a revisar de secundaria, hoy día, voy a revisar sus tareas que me hayan enviado hasta este domingo, hasta el domingo 23, hijitos, hoy día voy a revisar en la tarde, en la noche, voy a revisar sus tareas, hijitos, y la otra semana, no, la otra semana no, el día de viernes que tenemos clases, voy a mencionar los alumnos que me han presentado sus tareas de aritmética y geometría de la fase virtual, 13 semana 1, hijitos, pero no se olviden, no se olviden que su tarea de esta semana tiene plazo hasta este domingo 30 de agosto, hijitos, muy bien, a ver, hijitos, voy a activar su prueba de esta semana, o mejor dicho, de ahorita, hijitos, listo, le voy a decir dónde está, a ver, lo acabo de activar, a ver, dónde está la prueba, está acá, a ver, hijitos, la prueba está acá, hijitos, a ver, la prueba está acá, comprobando fase 13 semana 2, son cinco preguntas del tema de hoy, repito, comprobando fase 13 semana 2, hijitos, elijan, hijitos, ustedes ya saben, ya son expertos dando pruebas, entren acá a primero B de secundaria, ya, el examen, este examen lo he hecho, lo he hecho ayer en la noche, lo he terminado de hacer, son cinco preguntas, hijitos, comprobando primero B de secundaria, hijitos, y luego, hijitos, ya saben lo de mano, ya ustedes son expertos, colocan correo electrónico, colocan sus apellidos y nombres completos, eligen primero B, hijitos, muy bien, bien, hijitos, tienen hasta las once de la mañana o hasta las diez y media, ustedes dirán, once, a ver, no sé, depende de ustedes, si ustedes me dicen hasta las diez y media, hasta las once de la mañana lo voy a dejar activo, pero antes que se retiren, hijitos, a ver, antes que se retiren, voy a pasar lista, hijitos, el examen empezó, a ver, voy a pasar lista, dejo de grabar, a ver, no se vayan todavía que voy a pasar lista,